Hola buenas noches, en esta ocasión quiero realizar el siguiente ejercicio Determine el valor del límite del cociente de x cuadrada menos x menos 12 y x más 3 cuando x tiende a menos 3 Esto para el tema de límites Ok, tenemos el límite de x cuadrada menos x menos 12 sobre x más 3 cuando x tiende a menos 3 Esto es el límite Podemos factorizar el numerador como x más 3 por x menos 4 Ok, dos números tales que sumados nos den menos 1 y multiplicados nos den menos 12 Serían 3 y menos 4 cuando x tiende a menos 3 Acá podemos cancelar x más 3 Y obtenemos el límite de x menos 4 cuando x tiende a menos 3 Esto es menos 3 menos 4 Y esto es menos 7 Pues eso es todo, espero les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción Saludos y hasta pronto Bye bye